Y ahora sí llegó el día, finalmente hoy va a ser mi cirugía con el Dr. Jeffrey Lagraso. Me voy a hacer una lipo con transferencia de grasa a los glúteos. Ya estoy preparada, lista para que ya él venga a marcarme todas las áreas que me van a hacer para que ustedes también me acompañen en este viaje. Estoy ahora mismo muy tranquila, no tengo nervios, esperando ya que sea el momento. Quiero que ustedes no se pierdan ningún detalle para ayudar a todas esas personas que todavía tienen un poquito de temor, que se la anestesia, que se la cirugía, para que ustedes vayan conmigo y vean cómo es todo y pierdan un poquito ese miedo porque estamos 100% seguros en una clínica súper buena. Si yo confío, tú también puedes hacerlo. Así que mira, quédate pendiente de este capítulo de este reality show que ya casi estamos terminando porque lo único que falta es entonces ver el resultado y el cuerpazo. Así que mira, ven conmigo. El primer cosa con cualquier liposuction que hacemos es que nos tenemos que bathe el fatlo con lo que se llama tumescine. Tumescine solution es un flujo, es un salino normal, y es filled con un lidocaine para anestesia, y es filled con un epinephrine para que consiga el blood vessel. Así que, ya sabes, vamos a hacer bathe o liposuction, es muy importante tener mucha flujo surrounding el fatlo para bathe el fatlo en, así que el ultraseo funciona muy bien y no causar ningún injurio para el alrededor del tissue. Así que la primera parte de la operación es que voy a usar mi cannula para infiltrar el área que voy a estar liposuctioning, para que pueda obtener el efecto desejado. Y, ya sabes, ayuda con la anestesia, aunque estamos haciendo la operación con una general anestesia, ya sabes, te ayuda a minimizar algunas de las paines y la dificultad después. Y, ya sabes, el epinephrine realmente significativamente aumenta la cantidad de blood loss durante la operación. Y ya sabes que el fatlo va a estar en una consistencia de yellow. Seguimos con la primera liposuction antes. Seguimos con la fibra de fibra de fibra de fibra, que es muy bueno para el vaso. El vaso es un ultraseo-assistido liposuction. Seguimos una sonrisa que expanda y contracta la tumescente, y así, la parte de la fibra de 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 fibra. Y también es una razón por la razón por la que en un momento, la fibra de 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 fibra. YI can feel that she's not too hard. A little bit of some fibrosis. With the vaso, we'll get through this nice and easy. You can see she's pretty skinny. Y, you know, so we'll be able to get a real good sculpting and shaping of her, which is exactly what she wants. And then we're going to do a little bit of some fat transfer at the end, a little bit into the hips to feel some of those indentations that she has and a little bit into the buttocks just to get some more curves, some more form and some more projection